Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Proteín 2O Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Luqui Varías Luqui, bienvenida nuevamente a la Red Fit, un gusto tenerla nuevamente dentro de nuestro segmento de nutrición, Luqui Siempre le agradecemos el que acepte la invitación de colaborar en el programa, Luqui Gracias Jorge, gracias por la invitación, siempre aquí queriendo ayudar en mejorar el estilo de vida de todos Muchas gracias Luqui, le cuento un poquito de que quisiéramos hablar esta semana Quisiéramos enfocar la plática en cuanto a la opción de aceites que hay hoy en día para cocinar y para preparar los alimentos Luqui, yo me acuerdo hace un tiempo atrás teníamos quizás un par de opciones principales, verdad Pero hoy en día existe N cantidad de aceites para cocinar, entonces que hablemos un poquito acerca de pros y contras de algunos de ellos Y cuáles son las mejores opciones para cocinar, Luqui Ok, súper, sí, realmente como tú dices, sí hay un montón de opciones ahora cuando uno va al súper, verdad Es una gran góndola de opciones de aceites y pues obviamente siempre la recomendación va a ser utilizar la menos cantidad o la menor cantidad de aceite posible a la hora de cocinar Porque obviamente si le agrega calorías al alimento, pero pues obviamente es una forma de cocinar adecuadamente y hay opciones, hay opciones saludables, verdad Entonces si podemos hablar como la opción más saludable, podríamos decir que el aceite de canola realmente es la opción como más saludable ¿Por qué? Porque tiene ácidos grasos monoinsaturados, perdón Y estos pues obviamente contribuyen a mejorar el estilo de vida de las personas Se ha visto que reduce problemas cardiovasculares o hipertensión Entonces realmente si tiene como ciertos ácidos grasos en su composición es adecuado, verdad Por el otro lado están, por ejemplo, el aceite de oliva, verdad Que el aceite de oliva tiene también ácidos grasos monoinsaturados y tiene poliinsaturados Pero lo que hay que ver es cómo utilizarlos, verdad Porque por ejemplo el aceite de canola sí es adecuado utilizarlo para cocinar Mientras que el aceite de oliva, al ponerlo en temperatura, su estabilidad no es tan adecuada Y por lo tanto se pierde el valor nutricional de éste, verdad Entonces no es que tenga más o menos calorías, sino simplemente el aceite de oliva pues va a ser mejor o más saludable comerlo en crudo Y el aceite de canola va a ser mejor para cocinarlo, tiene una mejor estabilidad, verdad Por el otro lado también está un aceite, por ejemplo el aceite de palma Que ese se usa mucho a nivel industrial porque tiene una estabilidad súper grande, verdad Entonces se usa mucho para frituras, todas las chucherías y papalinas y demás Van a estar hechos con aceite de palma Uno por la estabilidad y dos por el precio, pues obviamente es como más económico Entonces ese casi no lo encontramos como en el súper tal cual Pero muchos de los productos lo tienen Entonces hay que tener ojo a la hora de nosotros comprar productos Evaluar en los ingredientes, va a decir Ok, súper Entonces este, para cocinar quizás la mejor opción es el de canola y el aceite de oliva Este, ya para preparar los alimentos cuando utilizamos temperatura Pues quizás no es la mejor opción Quizás este, para hacer ciertos aderezos y cocinarlo en crudo como usted dice Pues si es una buena opción Luqui El aceite de oliva siempre va a ser mucho más saludable, pero hay que saber de qué forma utilizarlo Y también existe el aceite en spray, que la verdad que es muy bueno porque no tiene calorías Entonces uno le agrega, lo pone en el sartén para hacer pues a la plancha o huevitos, verdad Es una excelente opción para disminuir la cantidad de grasa que podamos utilizar Entonces si lo vemos como en orden, primero el aceite en spray, después el aceite de canola para cocinar Y el aceite de oliva en crudo, en ensaladas, verdad Por otro lado también está el aceite de coco, que se ha expuesto como mucho de moda Así es El aceite de coco, a mí en lo particular, no me encanta Porque está hecho con, o su composición, así como el aceite de canola tiene grasa poliinsaturada Estos están hechos, o tiene su composición grasa saturada Y la grasa saturada, pues obviamente contribuye a aumentar colesterol, riesgos cardiovasculares y demás Según la asociación americana, se recomienda que las personas no coman O su consumo sea de 6 a 10% de sus calorías totales de grasa saturada Esto corresponde a 13 gramos aproximadamente de grasa saturada Y una cucharada de aceite de coco tiene 12 gramos O sea que si comemos una cucharada de aceite de coco Nos estamos cumpliendo la recomendación dietética de grasa saturada Entonces, no es que sea malo, verdad No es que no lo podamos comer, como todo, la moderación o la porción es la clave Pero sí conozco muchos pacientes que hacen galletas con aceite de coco Y que cocinan con aceite de coco Y entonces, porque se puso como de moda, verdad Entonces, solo ojo con la porción Sí, así es Este aceite de coco, también nosotros hemos escuchado mucho que lo utiliza mucho, como usted dice Para repostería, verdad, Luqui Para hacer galletas, postres, ese tipo de platillos, verdad Si uno va a la etiqueta nutricional Calorías, ahorita que mencionas calorías Pues realmente la cantidad de calorías que tienen los aceites es muy similar Una cucharada de cual, en promedio, verdad Pero los aceites tienen 120 calorías O sea, realmente las calorías no es tanto la diferencia, sino como la composición del aceite Pero si vemos el valor nutricional de todas estas galletas o productos que tienen aceite de coco La grasa saturada se viene para arriba, verdad Entonces, como les digo, siempre la porción o la moderación es importante Ok, buenísimo Por ahí también está la opción de la mantequilla o la margarina Luqui, hay mucha gente que en lugar de utilizar algún tipo de aceite Utiliza mantequilla y margarina ¿En cuanto a esta opción, Luqui? La mantequilla, pues, es alimento de origen animal, verdad Entonces va a tener colesterol Entonces solo es de cuidar la cantidad Si hay personas que padecen de colesterol alto Pues tratemos de evitar realmente la mantequilla Y irnos a las opciones de origen vegetal Como un aceite de canola, como un aceite de oliva Porque estos, por su naturaleza, todos los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol Y las margarinas, lo que es, es un aceite que por medio de un proceso lo hidrogenizan Y entonces se vuelve sólido Y son las grasas trans, verdad Que a veces vemos en los productos que dice libre de grasa trans O tiene grasa trans Entonces estos sí son dañinos O sea, sí se ha visto que aumentan el riesgo de enfermedades Estas mismas que te he estado mencionando Entonces realmente todos los productos industrializados Como bollería O las chips Regresando a las chips Entonces pastelitos, galletitas Todo esto, pues va a tener Este tipo de aceites Entonces Lo ideal, tratar de evitarlos Realmente estamos como bombardeados De tantos productos que decirles No los consuman para nada Es un poco difícil Pero tener ojo a la hora de leer las etiquetas nutricionales Que ahí es donde nos dan ese tipo de información Ok, buenísimo Por último, Luqui Hay ciertos alimentos Que tenemos la opción de cocinarlos Ya sea en un sartén con aceite O hay otras opciones de cómo cocinarlos En el horno, al vapor Esta otra forma de cocinar estos alimentos Sí, sí genera un cambio considerable Importante, Luqui O qué tanto es el cambio Sí, definitivamente te va a ver un cambio En el valor nutricional O en el valor calórico final De nuestro alimento, ¿verdad? Por ejemplo Unas papas fritas Hechas en una freidora O hechas con bastante aceite Van a tener Me voy a inventar un poco el número Porque tendría que ver la porción Pero unas 500 calorías En comparación de que si yo las hago en la air fryer O las hago al horno Y lo que hay que tratar en la cocina Es de ser ingenioso Y agregarle especies Y demás para darle sabor a la comida Y entonces, pues obviamente Estas van a tener Posiblemente hasta un 50% menos de calorías ¿Verdad? De grasa tal cual Súper Sí, es una diferencia considerable Entonces sí vale la pena Por ahí como usted dice Ingeniárnoslas Y por ahí este Cocinarlas Bajo otra o sistema ¿Verdad, Luqui? Totalmente Y realmente tenemos muchas opciones ahora La air fryer La verdad que para mí es una Súper herramienta En mi cocina la uso muchísimo También al horno ¿Verdad? A veces da pereza como prender el horno Pero hay que aprovechar Si uno pone el pollo Y las papas Y todo de una vez O salteado ¿Verdad? Salteado con un poquito de aceite de oliva Que vamos a saber que es un proceso rápido Se vale, se puede Súper Siempre es un gusto Compartir el segmento de nutrición Con usted, Luqui Si nos pudiera recordar Sus redes sociales Para que las pongamos En pantalla, Luqui Gracias Y me pueden encontrar En Instagram o Facebook Como Avit por Luqui Varías Y estoy a la hora Muy bien Por ahí las vamos a estar colocando En pantalla Un gusto Al haber compartido El segmento de nutrición Con usted esta semana, Luqui Muchas gracias por el tiempo A ustedes Gracias Este fue nuestro segmento de nutrición Segmento patrocinado por Proteín 2O Continuamos con más Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.